En primer lugar, desde la comunidad internacional, tenemos que insistir mucho en la absoluta prohibición, tanto de la tortura como del trato cruel y normal degradante, pero además tenemos que estar lamentablemente luchando en los últimos 10, 12 años contra una tendencia de la cultura y de la opinión pública a relativizar la prohibición, a decir, bueno, algunas cosas se pueden hacer porque no son torturas, o se pueden hacer aunque sean torturas porque al fin y al cabo le pasan a otros y no a nosotros. Y además es una herramienta que nos hace más seguros, nos hace sentir mejor. La Argentina tiene experiencias muy enriquecedoras a nivel provincial y a nivel nacional, incluyendo la creación recientemente de la Procuraduría por la Violencia Institucional, que nosotros desde Naciones Unidas la vemos con mucho aliento y con mucho entusiasmo, y también, por supuesto, como es nueva, deseándole mucha suerte, pero también poniéndonos a disposición de la Procuraduría y de la Defensoría, que sabemos que están haciendo una tarea institucional que implica hacerse cargo de que el Estado es responsable por sus obligaciones internacionales. Lo que sí creo es que, lamentablemente, 30 años de democracia no han sido suficientes para erradicar la tortura y 200 años de condena normativa tampoco. Entonces, me parece que es muy importante este primer paso que se está dando en la Argentina, que es el de reconocer que el problema existe y que el problema es serio y que el problema es de responsabilidad de todos, especialmente de la sociedad, pero muy especialmente de ciertas instituciones del Estado que tienen una obligación puntual con respecto a la erradicación de la tortura. Gracias.